Existen muchas maneras para poder combatir las altas temperaturas sin tener que recurrir al aire acondicionado. Y en esta gran ola de calor que se está viviendo en Águilas, uno de los productos que más se está consumiendo es... ...el helado. Un heladito por la noche. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cada español gasta al año 12 euros en estos alimentos refrescantes... ...y consume una media de 3,23 litros anuales. Más de la mitad de ellos, entre junio y agosto, proporcionando al sector una facturación de más de 554 millones de euros. Pero, ¿cuáles son los que más les gustan a los aguileños y visitantes? El de oreo. El del turrón. El chocolate. Los dos frutales, pues como los de mango o mandarina o algo así. El pitufo y el arco iris, esos son los que más me gustan. Sí, del ibón. El sabor favorito, pues el turrón me encanta. El turrón, pero que por ejemplo es uno de mis favoritos. En la región de Murcia se consumen 3,4 litros de helado por persona al año. Una buena parte de ellos fuera del hogar, contribuyendo a crear el típico ambiente veraniego... ...en las heladerías de ciudades y municipios como Águilas. ¿Cuánto se puede incrementar la venta en verano con respecto al resto del año? Pues un 2.000%. Porque en el inverno tenemos nuestros dirigentes que trabajamos con extranjeros... ...y en el verano, pues cuando viene la gente de Lorca, de Madrid, de Murcia... ...que no trae la época fuerte. Nuevamente aquí, lo que más se piden son los clásicos, el chocolate, la avenida, el turrón... ...tenemos mascarpone, pero que ahí la gran mayoría son sin gluten. Pues por la mañana venimos y según la venta del día anterior, normalmente el limón se hace todos los días... ...y después la rechaza de chufra, la rechaza de almendra cada dos días... ...el café casi a diario también, pero que es todo tradicional. Puesto que las altas temperaturas van a seguir durante todo el verano... ...ya saben que una de las mejores maneras para combatir el calor... ...estaboreando un buen helado.